Miren, una tarjeta de crédito que acumula puntos. Visa, Banco de Chile, COPEC. Usted compra zapatos y acumula puntos. Compra este teléfono y acumula puntos. Por todas sus compras acumula puntos. Y por la compra de gasolina COPEC acumula el doble de puntos. Y con todos estos puntos usted gana gasolina COPEC gratis. Además puede comprar productos a precios increíbles en COPEC y participar en grandes sorteos. Solicítela a este número. Miren qué fácil.